¿Qué sigue ahora en la mesa directiva? Bueno, esperar mañana vamos a extender esta sesión y ya veremos los procesos parlamentarios que... ¿Se tiene que elegir un nuevo presidente? La ley es muy clara al establecer que la vicepresidencia quede en funciones en caso de inocencia y en una ausencia definitiva, como es el caso, tiene que ver con el proceso de elección, pues aquí ha sucedido en otras ocasiones. La más reciente, cuando Santiago Krill se fue, ahí se quedó un mes. Entonces, vamos a ver mañana qué decide la JUCOPO, qué decide la Cámara. Nosotros ahorita concentrados en los preparativos para el homenaje de mañana. ¿Hay invitados especiales, además del diputado de Senado? Estamos invitando a personalidades, vamos a ver a las confirmaciones. Digo, que nos permitan en el transcurso de la tarde informar quiénes nos confirman para siempre el día de mañana. ¿La presidenta de la República será el líder? Mira, todos en sí, por supuesto que la vamos a invitar a ella, será un tema de agenda, si ella puede acompañarnos. Si no, vamos a esto a verlo en intercursos de adiós. Muchas gracias. 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 Gracias.